Nosotros pensamos que la consulta del 1 de octubre no va a tener las garantías democráticas que se requieren de un referéndum para que pueda servir, para que el pueblo catalán pueda ejercer de manera vinculante su derecho a decidir, que nosotros defendemos. Nosotros tenemos una hoja de ruta distinta a la que tiene el Gobierno de la Generalitat. Nosotros pensamos que hay que echar a Mariano Rajoy, pensamos que esto es fundamental, si queremos que en algún momento pueda haber una solución democrática a la cuestión del encaje territorial de Cataluña en conjunto del Estado.